¡Yoohoo! ¡Este es un ataque de dinero! ¡Defiéndete! ¡Eso no es nada! ¡Te voy a atacar con agua! ¡Rayos! ¡Milly! Estaba cerrando un gran contrato y no alcancé a terminar. ¡Estamos de vacaciones! ¿De dónde sacaré a un maldito técnico? ¡Deberían tener cuidado! ¡Uy! ¡Pa! ¡Lo siento! ¡Se acabó! ¡Ya me voy a deshacer de ustedes! ¡Y ni crean que les daré un centavo más! ¡Aaah! ¡Ya váyanse! ¡Rápido, hijos! ¡Nos ganamos unas vacaciones ilimitadas en el hotel! Por primera vez nos sentiremos ricos durante una semana, ¿verdad, hermanita? Ajá. Pero no le digas a nadie que somos pobres. ¡Lárguense de aquí! ¡Y no les daré dinero! ¡Vivan como quieran! ¡Hey! ¡Oh! ¡Eso! ¡Me dolió! ¡Ah! ¡Rita! ¡Apártate de mi camino! ¡Quiero entrar ya al hotel y vivir como Rita! ¡Ay, señora! ¡Yo ni siquiera la conozco! ¡Y qué onda! ¡Yo no soy su hija! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Un espejo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dio un gran golpe en la cabeza! ¡Creo que estoy viendo cosas! ¡No estás viendo cosas! ¡Esa chica se parece demasiado a mi hermana! ¡Están igualitas! ¡Ay! ¡Pareciera que son gemelas! ¡Ay! ¡Eres muy bonita! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Soy Tina! ¿Y yo, Zack? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué demonios eres idéntica a mí, eh? ¡Estás loca! ¡Yo soy rica y exclusiva! ¡No me parezco a nadie y mucho menos a ti! ¡Y tú solamente eres una copia barata con ropa de pobre! ¡Cortas se quedan ahí afuera! ¡Vamos a instalarnos! ¡La riqueza espera! ¡Lo siento! ¡Tenemos que irnos! ¡Tina! ¿Nos volveremos a ver? ¡No lo sé! ¡Nuestros padres nos echaron! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Esto fue todo lo que conseguimos en el basurero! ¡¿Cómo viviremos sin dinero?! ¡Si envolvemos los árboles con el plástico, tendremos paredes! ¡Como una casa! ¡Vaya que eres lista! ¡Voy a hacerlo! ¿Pero por qué la hermana de ese chico se parece tanto a ti? ¿Eres tonta? ¿Acaso me parezco un árbol? Pues, como estabas tan inmóvil, creo que me confundí ¡Mejor ya quítame esto! ¡Lo haré yo sola! ¡Ah! ¡Bueno, estoy lista! ¡Qué espantoso! ¿Somos ricas, pero ahora tendremos que vivir en este lugar? ¡Entonces piensa en algo mejor que a mí me gusta! ¡Uy! ¡Yo también quiero sentarme en ese árbol! Creo que ser pobre puede ser divertido ¡Oye, pero no le digas eso a nadie! ¡Uy! ¡Rayos! ¡Esto no cabe! ¿A poco creen que tengo todo el día? ¡Tengo una tarjeta dorada! Mamá, ¿qué te pasa? Yo soy rica y con un colchón no me basta ¡Quiero dos! Pero si en casa dormimos sobre cartones ¡Ay! ¡Qué bueno que encontré la tarjeta dorada en el bote de basura! ¡Eso era antes! Ahora voy a ser rica durante toda una semana Y además solo voy a vestirme con ropa cara ¡Y tú das vergüenza! ¡Ve a cambiarte de ropa! ¡Consíguete algo de ropa normal! ¡No! ¡Eso es estúpido! No voy a pagar un montón de dinero por unos trapos Prefiero una buena comida ¡Ach! ¡De plano no sabes lo que es la riqueza, caray! ¡Sí! ¡Por fin lo logramos! ¡Muévelo a tu derecha! ¡A tu otra derecha! ¡Vamos! ¡Refrisa! ¡Hasta aquí! ¡Qué colchón tan canijo tenemos! ¡Excelente! ¡Ahora soy rica! ¡Mamá! ¡Ese colchón no es para una cama! ¡No sé de qué hablas! ¡Ese es un colchón ideal! ¡Mía! ¡Pero qué bonita es! ¡Me encanta su cabello! ¡Y su mirada te llega hasta el alma! ¡Sí! ¡Ya sé que soy muy bonita! ¡Y justo me hice un permanente! ¿Te diste cuenta? Mamá, no hablaba de ti Hablaba de Tina ¿Qué? ¿Quién demonios es Tina? Tina es la mujer más hermosa del mundo Tiene una hermana Millie Que es una copia de Billy ¿Cómo puede ser posible que sean exactamente iguales? ¿Qué? No te creo nada ¡Te lo estás inventando! ¡Es imposible! ¡Ay ya hijo! ¡Vete y no digas tonterías! ¡Creo que la riqueza te ha vuelto loco! ¡No puedo dejar que descubra la verdad y me arruine las vacaciones! ¿Y ahora qué? ¡Ya no quedan colchones! Tengo una situación con un par de hermanas Te puedo dar mucho dinero Si logras que se vayan de este hotel ¡Oh! ¡Claro! ¡Sin problema! ¡Le voy a avisar a todo el personal! ¡No! ¿Qué rayos quieres decir? ¡Trápalas! ¡Nos darán un montón de dinero! ¡Perdedora! ¡La voy a atrapar y arrojar al bosque! ¡Yo lo atraparé y me llevaré todo el dinero! ¡Perdedores! ¡Soy yo quien va a alcanzarla! ¡Genial! ¡Tomé prestada la tarjeta de mi madre y pedí el último iPhone! ¡Hemos sido pobres toda la vida! ¡No puedo creerlo! ¡Déjame en paz! ¡Yo no les he hecho nada! ¿Tina? ¡No se acerquen! ¡No se atrevan a hacerle daño! ¿Qué están haciendo con esta chica, eh? ¡Les voy a dar una buena paliza! ¡Tina, corre! ¡No pueden hacer esto! ¡Ya déjenos en paz! ¡Dos contra uno, eh! ¡Llévense mi iPhone! ¡Vale muchísimo dinero! ¡Véndanlo y repártanse el dinero! ¡Pero no toquen a Tina! ¡No se diga más! ¡Ya luego les doy su parte! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Ey! ¡Yo también quiero ese iPhone! ¡Gracias! ¡Les has dado un teléfono! ¡No lo hubieras hecho! ¡Es tuyo! Aunque me he dado cuenta de que las cosas pasan por algo ¡No te preocupes por el teléfono! ¡Mamá tiene una tarjeta dorada y puedo comprar otro! ¿Puedo pasar un tiempo contigo? ¡Es para que nadie te haga daño! ¡Claro que quiero! ¡Pasaría tiempo contigo de todas formas! ¡Eres muy dulce y valiente! ¡Tengo mucha hambre! ¡Y en el menú dice que hay ternera marmoleada! ¿O sea que es de mármol? ¿Cómo es que eso se come? ¿Acaso eres tonta? ¡No tenemos dinero y además el cocinero me estaba siguiendo! ¡Soy Billy! ¡Así que deja de confundirme con la estúpida de tu hermana! ¡Rayos! ¡Anda vestida como Millie! ¡Y a Millie también le gusta la carne! ¡Más que los dulces son las patatas fritas! Me parece muy raro que las dos sean tan parecidas ¡No! ¡No es tan inusual! ¡Hay mucha gente parecida en el mundo! No, algo no anda bien. Tenemos que investigarlo ¡Tengo mucha hambre! ¿Y si pescamos algo? ¿Cómo? ¿Tejemos una red con tu cabello? ¡Hola! Andábamos paseando por aquí y... Mi hermano me rastró de la mano para ver a Dinita Pero a mí no me interesa verla Y mucho menos a mi copia barata ¡Hey tú! ¿Acaso no has visto tu ropa? Esta es la temporada pasada De hecho, tú llevas la misma ropa Solamente uso esta ropa vieja para poder ensuciarme Billy encargó su ropa por internet el otro día ¡Ay! ¡Qué perdedora! Si quieres algo de comer, podría traerte algo de comida A ti te echaron del hotel, pero a mí no ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Yo te la traigo! ¡Ay! ¡Te voy a dar con todo! Quizás si averiguamos por qué se parecen dejaran de pelearse todo el tiempo A mí no me gusta este asado Lo quiero dorado como el loro Y además, no como carne De hecho, quiero pescado dorado Es un filete, término medio Y es una delicadeza ¡Qué indignante! ¡Me voy a mi habitación! ¡Que me traigan un pescado dorado! ¡Y este! ¡Una cortesía del chef como disculpa! ¡Familia de desquiciados! ¿Y tú qué demonios quieres? Quisiera pedir algo para llevar ¿Y qué va a hacer? ¿Pescado dorado? ¿O acaso rollitos de diamantes? ¡Ey! ¿Qué te sucede? ¡Malditos ricachones! ¡Pero yo soy pobre! ¡Los pobres no se comportan de esta manera! ¡Pues tú andabas persiguiendo a Tina ¡Y eso no está bien! ¡Toma esto! ¡No! ¡Esto es lo que quería! ¿Y quién se te ocurra volver por aquí? Tina, te conseguí comida, pero... Pero este filete parece crudo e incomible Aunque para ustedes estaría muy bien Cuando comíamos en la calle Aprendimos muy bien a cómo asar la carne ¡Ay, qué gracioso! Pero lo que él quiere decir Es que siempre comíamos carne a la parrilla En restaurantes de lujo ¡Ey! ¡Nosotras comíamos carne a la parrilla siempre! ¿Por qué me estás copiando? Ok, calma ¿Por qué no me dejan ser su chef por ahora? ¿Ves? No era tan difícil No sabía que podías cocinar tu propia comida ¡Qué bueno que sabes! Me alegro de poder hacer algo por ti Tina, tú eres tan genial Aunque no sepas cocinar ¡Zack! Mi copia está demente Le gustan los filetes y el pescado Igual que a mí Díselo Dile que es a mí a quien le gusta eso Desde que era niña ¡Ey! ¡Pobretona! Seguramente tú ni siquiera has probado la carne ¡Zack! ¡Zack! Tú fuiste quien le dijo que éramos pobres Sabías que yo quería fingir que era rica ¡Qué pobretona! ¡Ey! ¡Ya basta! Por lo visto a las dos les gusta lo mismo ¡Ya dejen de pelear por eso! ¡Zack! ¡Ven aquí! ¡Pobretona! Nuestras hermanitas son como gemelas Y tienen los mismos gustos ¿Tu madre dio a luz a tu hermana? Estoy seguro que sí Recuerdo cuando mi madre trajo a Billy del hospital ¡Mi mamá también! Trajo a Billy del hospital cuando yo era pequeña Tenemos tanto en común Hasta nuestras hermanas se parecen ¡Ay! ¡Mi rodilla! ¡Ay! ¡Mi rodilla! ¡Ya me están hartando! ¡Tú ni siquiera te pegaste! Pero es que también me está doliendo mucho la rodilla Mira, cuando una se golpea a la otra le duele ¡Es como si fueran gemelos de verdad! ¡Eso es porque esta idiota se pone a copiar todo lo que yo hago! ¡Solamente es una vil copiona! ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Quiero lo mismo que ella! ¡Pero más rico! ¡Póngame en la espalda algo de oro! ¡Viene cada cliente! ¡Muy bien como quiera! ¡No! ¡Eso no es suficiente oro! ¡Necesito mucho más! ¡Ah! Bueno, si eso es lo que usted desea ¡Eso sí que es riqueza! ¿Acaso eres del pueblo? ¡Nadie hace masajes de spa con oro! ¡Estoy en el paraíso! Mamá, dime por casualidad ¿Durante el parto diste a luz a dos gemelas? Mamá, ¿Milly de verdad es tu hija? ¡Diva! ¿Quién te ha dejado entrar? ¡Pagué para que se deshicieran de esa chiquilla! ¡Qué clase de tontos trabajan aquí! ¡Mamá, contéstame! ¡No hagas preguntas estúpidas! ¡Estás perturbando mi día! ¡Señorita, quítame las piedras! ¡A ver! ¡Ya lárguense de aquí! ¡Mamá, esto es importante para mí! ¡Me da igual que esto sea importante para ti! ¡Es hora de que te vayas! ¡Sácala de aquí! ¡Pero mamá! ¡Mamá, háblame acerca de mi hermana! ¡Uy, vete! ¡Estoy disfrutando la riqueza! ¡Y llévatelo a él también! ¡Sin problema! ¡Mamá! ¡No me vayas a decir que ya te mareaste! ¡Me da vueltas la cabeza y es por ti! ¡Qué fenomenal! ¡Me encanta solearme! ¡No repitas lo que yo digo! ¡Copiona! ¡Eres una pesada! ¡Socorro! ¡No nos pueden dejar en paz! ¡Ayúdame a sacarla! ¡Yo tampoco sé nadar! ¡Me da mucho miedo el agua! ¡¿Qué no ves que se está ahogando? ¡Lanzo salvavidas! ¡Milly, perdón, pero es que me da mucho miedo el agua! ¡A mí también me asusta! ¡Sí, sí, sí! ¡Si de verdad fueran gemelas, creo que se reconciliarían! ¡Ajá! ¡Y nos dejarán en paz! ¡Escucha! ¿Por qué no las intentamos entretener para que se amiguen? ¡Y así nos dejarán un rato solos! ¡Ok, ya viste! ¡Con imaginación puedes divertirte sin dinero! ¡Qué bien que hayas encontrado ese papel celofán! Creo que te pareces un poco a mí. Yo he encontrado todo tipo de cosas en la basura. Incluso ese billete de lotería para un viaje aquí. Soy muy afortunado. No tenía ni idea de que me tendría una vida así. Ayer tenía la ropa más cara del mundo. Y hoy soy una experta en basura. ¡A ver! ¡Tina, ahora hazlo tú! ¡Ok! ¡Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo! ¡Oh, creo que ahora es mi turno! ¡Guau! ¡Así no me da miedo! No puedo creer que algo tan simple como eso te asuste, tarada. Tuviste una idea genial y aún así se pelean. ¡Ey! ¿Ustedes son los padres de esa tal Millie? Llévensela. Mi hijo me está haciendo preguntas y está arruinando mi estancia. Oiga, señora. Es nuestra Tina haciendo preguntas sobre su billy. ¿Quién arruina la estancia? Estoy harto de estas niñas. ¿Qué no las habíamos echado? No podemos dejar que Millie se entere de que es adoptada. Empezará a gritar y me dará dolor de cabeza. Oh, o sea que la adoptaron y ahora estoy en problemas. Oh, pues seguramente tú también adoptaste a tu billy. ¡Oh! Ahora te recuerdo. Viniste al hospital conmigo. ¡Mugre, rigachona! ¡Y tonta también! Pero si yo solo necesito a uno de estos bebés. ¡Hasta mendiga! Yo elegiré a la mejor chica y tú te quedas con la que quede. La que llegó primero es la que elige. No te atrevas a llevarme la contraria. Además, apesas. No respires cerca de mí. ¿Por qué dejan aquí entrar a vagabundos? Ella es cliente VIP y tiene servicio prioritario. Ok. Envuelve a esta en una manta de hora. Y yo envolveré la mía en periódico. ¡Qué egoístas! Ni siquiera se dieron cuenta de que eran gemelas. ¿Por qué elegir a quién era mejor? ¡Eres una descarada! ¡Ew! ¡Etu no me diga! Y yo pensando, ¿por qué estás actuando tan raro? Chicas, ya cálmense. Tenemos que pensar en lo que le diremos a las niñas. ¡Oh! Nuestra Millie es una estrella de TikTok. Hay que decirle que le hiciste una cirugía plástica a Millie porque querías una hija igual que ella. Y nosotros te pagaremos por ello. Cariño, ¡eres un genio! ¿Se creería en una mentira así? Los niños se creen cualquier cosa. Me van a dar dinero, ¿verdad? De acuerdo. Si no, pronto se acabarán mis vacaciones y volveré a ser una pobre. Voy a conseguirle a Tina una tienda de campaña. No quiero que se quede a dormir en la calle. Listo. ¡Zack! ¡Te prohíbo que te juntes con esas pobres niñas de la calle! Desde que hables con ellas te comportes muy extraño. Mamá, ¿qué te pasa? Nosotros somos los pobres. ¿Se te olvidó cómo vivíamos en el basurero? El dinero ha acabado con tu cordura. ¡Yo! ¡Te lo estoy prohibiendo! ¡Esta semana somos ricos y te relacionarás con los ricos! ¿Lo entiendes? ¿Ah, sí? Bueno, mamá, te daré una lección. Se lo llevaré a Tina. No quiero que duerma en el suelo. El dinero de mamá la ha vuelto loca. Dos colchones son demasiado. ¡Tina! ¡Zack, ¿ahora qué quieres? Sabes que no puedo entrar. Tengo un regalo para ti. ¡Espera! ¡Zack! ¿Eres tonto? Podrías haberlo desinflado y sacado por la puerta. No, y lo siento. No lo pensé. ¡Muchas gracias! ¡Es pesado! ¡Por Dios! Vaya, el pez dorado nunca llegó. Y tampoco la cortesía del chef. Aunque esto está muy bueno. Pero voy a tener que gritarle al chef. No voy a decirle que está bueno. Mamá, tenemos que hablar contigo sobre Billy y Millie. ¡Ya me tienen harta! ¿Para qué he pagado dinero? ¡Que ya echen a esta chica! ¡Por favor! ¡Queremos saber la verdad! ¡Ah! ¡Es eso! Escuchen. Le hicimos a Billy una cirugía plástica. Vimos un TikTok de tu hermana y le pusimos la misma cara. Mamá, ¿de qué estás hablando? Los niños no se hacen la cirugía plástica. Y no teníamos internet para ver TikToks ni nada. Billy siempre ha tenido la misma cara desde que éramos niños. ¿Te crees muy listo? ¡A ver si se me van yendo los dos ahora! ¡Voy a llamar a seguridad! ¡Seguridad! ¡Vale, vale! ¡Ya nos vamos! Mamá se ha puesto toda rara con el dinero. No le hagas caso. Averiguaremos la verdad. ¡Aló, Mr. Nate! ¡Idiota! ¡Mis hijos crecieron juntos! ¡Sacnos a crey en tu estúpida leyenda de la cirugía plástica! ¡Pero yo cumplí mi parte del trato! ¡Así que me quedo con el dinero! ¡Zack! ¡Muchas gracias por regalarme esta tienda! Tina, te compraría una casa de verdad si pudiera. Pero soy pobre y tú eres rica. Solo estás castigada. ¿Sabes? Ahora me siento más feliz. Ya puedo cocinar mi propia comida y duermo donde quiera. El dinero no es tan importante. Lo que importa es tener un amigo como tú. ¿Solo soy un amigo? Tengo que arreglar esto. ¡Vamos a dar un paseo! Y luego nos subimos a una lancha para que Billy y Millie no nos molesten. ¡No te importa! ¡Es verdad! Billy y Millie tienen miedo al agua. Nos vendría muy bien estar en el río. Alejados de todos durante unas horas. Ojalá todo esto acabara pronto y estuviéramos juntos para siempre. Ojalá todo fuera diferente. ¡Ay, tengo mucho sueño! ¡Oh, una tienda! ¡Opa! ¡Woo! ¡Súper! ¡Qué cómoda! Escucha, creo que es obvio que Billy y Millie son gemelas. Tienen los mismos gustos y hasta sienten el dolor de la otra. ¿Sabes? También opino lo mismo. Y tu madre nos mintió. Si mientes, ¿por qué oculta algo? Yo estaba muy pequeño cuando mi madre trajo a Billy del hospital. Y antes de eso... ¡Dina! ¡Mi mamá debió haber tenido una panza si estaba embarazada! ¡Pues sí! ¡Zack! ¡Mi madre no tenía nada de panza! ¡Pero yo no sabía lo que eso significaba cuando era pequeña! ¡Mi madre tampoco tenía una barriga! ¡Nuestras madres no estaban embarazadas! ¡Miren esto! ¡He contratado al hombre del ventilador! ¡Hey tú! ¡Me dieron la orden de atraparte! ¡Dina! ¡Vámonos! ¡Billy, descubrimos un secreto muy importante! ¡Tienes que oírlo! ¡Alto ahí! ¡Mamá! ¡Lo sabemos todo! ¿Qué, qué? ¡Sabemos que no estaban embarazadas! ¡Billy y Millie no son hijas de ustedes! ¡De qué estás hablando! ¡Fuera de aquí! ¡Llamaré a seguridad! ¡Estás castigada! ¡¿Cómo que no somos sus hijas?! ¡Ya estoy harto! ¡Hay que decirle la verdad! ¡He trabajado muy duro para conseguir este contrato! ¡Y no me importan sus disputas! ¡Confiésales la verdad para que ya se larguen de aquí! ¡Está bien, está bien! ¡Adoptamos a Millie! ¡Yo me aburría mucho y él siempre estaba trabajando! ¡No les dijimos para que no se quejara de ser adoptada! ¡Ay, pues muchas gracias, querida! ¡Y yo adopté a Millie porque quería tener una niña! ¡Pero ya! Verán, una adivina me había dicho que si tenía una niña iba a ser muy rica. ¡Pero solo me empobrecí porque tuve que alimentar a dos niños! ¡Mamá, ¿estás enferma? ¿Adoptaste a un bebé solo por dinero? ¿En serio? ¿Yo soy adoptada? ¡Millie es mi hermana! ¡Es mi hermana gemela! ¡Y yo que la acusaba de haberme copiado! ¡Son unos sinvergüenzas! ¿Por qué nos mintieron? ¡Yo sigo queriendo a Millie como una hermana! ¡Y yo quiero a Millie como una hermana! ¡Me estoy poniendo muy ansiosa! ¡Es como si pudiera sentir el miedo de Millie! ¡Sé que algo terrible le pasó! ¡Millie! ¡Si pueden sentir lo que la otra siente, entonces Millie debe estar en problemas! ¡Millie! Creo que le ha ocurrido algo a tu hija. ¿Cómo si me importara? Tengo cita en el salón. Entonces voy a pedirme más coctelitos. Pero qué suerte que los niños finalmente se fueron. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Tengo miedo! ¡No sé cómo nadar! ¡Millie! ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedo salvarla? ¡Millie! ¡Tú eres mi hermana! ¡Hermanita! ¿Ah? ¿Cómo que tu hermana? ¡No puedo pensar con claridad! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tranquila! ¡Yo te voy a salvar! ¡Millie! ¡Agárralo! ¡Agárrate fuerte! ¡Lo tengo! ¡Millie está en medio del río! ¡Y Billy está intentando ayudarla, pero no sabe nadar! ¡Millie! ¡Vamos a sacarte! ¡Vamos todos juntos! ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¿Millie estás bien? Te perdiste de una gran noticia. Eres mi hermana. Eres mi gemela. Yo siempre tuve ese presentimiento. ¡Sí, yo también lo sentía! ¡Sabía que no podía ser una coincidencia! ¡Caray! ¡Y siempre se estaban peleando! ¡Parece que ahora estarán bien! ¡Y nosotros por fin podremos estar juntos! ¡Hermanita! Tina, me enamoré de ti a primera vista. ¡Zack! ¡Tú también me gustaste enseguida! ¡Tengo que avisarle a mis padres! ¡Han de estar preocupados! De acuerdo, pero hay que ayudarlas a secarse primero. ¡Mamá, papá! ¡Millie estaba en apuros y Billy le salvó la vida! Pero nadie pidió que la salvara. Así que no le daré las gracias a esa tal Billy. Váyanse de aquí. Estoy trabajando afuera. ¿Tienes una laptop nueva? ¿Y a pesar de eso nos echaste a la calle? ¿Te importa más una computadora que tus propias hijas? Y nos cambiaste por un equipo nuevo, ¿no? ¡Oh! ¿Y si adoptan a Billy ya que Millie es su hermana? Ya no quiero gastar mi dinero en ella. ¡Soy una indigente! Ni creas que la vamos a adoptar. Ya tengo suficiente con dos niñas. ¿Cómo han podido? Millie y Billy son gemelas. Y Tina es lo máximo. ¿Cómo pueden no quererlas? Zack y Billy se han vuelto más cercanos a nosotros que mamá y papá. ¿Más? ¿Sí? Pues lárguense de aquí todos. Si niños, uno se la pasa genial. Estas han sido las mejores vacaciones que he tenido. Eso es cierto. Está bien. Lo importante es que nos tenemos el uno al otro. Buena suerte. Van a vivir sin dinero. En realidad tengo una tarjeta dorada para seguir gastando dinero. ¡Esta es mi tarjeta! No les des a tus hijos ninguna tarjeta. Los niños solo saben jugar con el dinero. ¡Dame inmediatamente mi tarjeta! ¡Llévatela! ¡Nos las arreglaremos sin ustedes! ¡Hazgan nunca más los padres! ¡Váyanse, váyanse! Tina, aunque no tengamos dinero, te prometo que te haré muy feliz. He salvado a Millie y el agua ya no me asusta. Usaré este popote para aprender a bucear. Anda, sumérgete. No nos molestes. Y yo voy a ver cómo lo intenta Billy para no estorbarles. Es bonito cuando no se pelean y tenemos tiempo para nosotros. Y ahora mi sorpresa. ¡Oh, wow! ¡Una cita romántica! ¡Pan tostado al fuego! ¡Está delicioso! ¡Realmente delicioso! Es todo muy bonito, Zack. No me importa que seas pobre. Nos tenemos el uno al otro. Bueno, si me hubiera quedado la tarjeta dorada, estaríamos mejor. ¡Chicas, resuérdense! ¡Jude muy fuerte! ¡Vayamos al hotel! ¡Dina ya nos espera! ¡Ya! Billy estaba buceando y me encontré un cofre al fondo. ¡Tenemos que ver qué es lo que hay adentro! ¡Ay, son tan intrépidas que nunca nos aburriremos! ¡Hay que abrirlo rápido! ¡Ay, estas chicas! ¿Creen que van a ver un tesoro o qué? ¡Oh, por Dios! ¡Son rincotes de oro! ¡Nos hicimos ricos y nuestros padres! ¡Horra! ¡Ahora tendremos la vida que merecemos! ¡Dina, tú y nuestras hermanas ya no tendrán que vivir en la calle nunca más! ¡Me voy a comprar con este dinero una gran bolsa! ¡Una rosa con un candado dorado! ¡Ah, eso no era! ¡No! ¡Hoy te voy a dar con todo! ¡Y quizás sí! ¡Averiguamos! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Para nada me salió, ¿verdad? Eso no era otra vez. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya vieron las cosas que vende esta perdedora? ¿Por qué no te largas de aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Déjame en paz! ¡Estoy vendiendo estas cosas para salvar nuestra biblioteca! ¡Uy, uy, uy! Parece que no nos ha entendido. Ya te dijeron que mejor te largues. Nadie va a comprarte esta basura. ¿A poco crees que alguien te va a comprar esas cosas del basurero? ¿Por qué haces eso? ¡Esta es mi venta de garage! ¡Perdedora! Y ahora mira y aprende. ¡Chicos! ¡Vengan todos a una venta de artículos exclusivos de la popular bloguera Eva! ¡Ya primero! ¡No! ¡Ya llegué primero! ¿Ya viste? ¡Dinero! A mí me compran cualquier cosa porque yo soy Eva. Y en cambio tú jamás venderás esta basura. Vamos chicos, hasta da asco estar a su lado. ¿Por qué me hacen esto a mí? ¡Oye, dámelo! ¡Yo no necesito más que tú! ¡Sí, claro! ¡Tu talla de zapato es 47! ¡Oh, Tinooshka! ¡Hola! ¡Soy una perdedora! ¡Cielos! Tengo muchísima hambre. ¡Fuchitina! No estamos en este lugar para esto. Tenemos que encontrar cosas de valor para la venta de garaje. ¡Ya no hace falta! ¡Eva y sus amigas me lo han estropeado todo! ¡Dámelo! ¡Dame, dame, dame! ¡Oye, dame! ¡Yo quiero comer! ¡Comparte! ¡Qué tramposo! ¡Oh, ¿creen que podamos vender este chicle? ¡Se te zafó un tornillo! ¿Quién necesita un chicle masticado? ¿Qué tal si nos inventamos alguna historia interesante? Como por ejemplo, este es el chicle del cantante Dylan. ¡Woo! ¡Esos son los calzones de Dylan! ¡Ey, devuélvemelos! ¡Los encontré primero! ¡Es cierto! ¡Tenemos que inventarnos historias interesantes! ¡Entonces nos comprarán lo que sea! ¡Losers! A ver cómo se les ocurre vender esto. ¡Dame esos calzones! ¡No lo puedo creer! ¡Dina! ¿Qué pasa? ¡Dina! ¡Ay, creo que me tengo que ir de aquí! ¡Eso es! ¡Ahora sí con eso! ¡Vamos a ser millonarios! ¡Sí! ¡Buenos! ¿Qué luceres es a Tina? Dime, ¿qué te parece? ¡Guau! ¡Por Dios! ¡Se ve muy glamuroso! Tengo algo mejor que eso. Chicos, ¿les gustaría tener una experiencia alucinante? Vean este episodio hasta el final. Les prometo que se van a sorprender. ¡Ey, Eva! ¿Qué vamos a hacer con Tina? Es cierto, necesitamos humillar más a esa pobretona. Pues entonces vende más que ella y prepara un reto. ¡Ajá! ¡Claro! ¡Hola, suscriptores! Pronto voy a anunciar un nuevo reto secreto que les va a encantar. ¿Quién quiere saber? Dejen sus likes. Sabía que algo se nos ocurriría. ¿Y cuál es el reto? Voy a llevar tantas cosas de marca que todo el mundo se olvidará de la venta de garage de Tina. ¡Zag, mi amor! ¿A dónde has estado? Salí a pasear. ¿Por qué? Escucha, decidimos arruinar la venta de garage de Tina. ¿Cómo? ¿A arruinarla? ¿Tienes algo en contra o qué? ¿No te parece que es buena idea? ¡No, no, no! Calma, mi vida. Yo no dije nada de eso. Así se habla. Humillaremos a esa boba. Cielos, ¿qué debo hacer ahora? Con esta ficha, el cantante Dylan jugó en el casino. Luego se le cayó al piso y se le ocurrió su mayor éxito. Sin ti, no soy nadie. ¡Yo la quiero! 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 Increíble. Y es tan lista. Y hasta se inventó una historia linda que casi me la creo. Oh, yo conozco al cantante Dylan. Sus canciones son muy bonitas. Incluso se parece un poco a mí. Uy, pero ¿cómo crees? Él es horrible. Y tú eres guapo. Ey, ¿qué te pasa? ¿No piensas ayudarme en algo? Por supuesto que sí. ¡Queremos más! ¿Qué más quieres? ¿Qué más hay? Vamos a acomodar esto. ¡Vengas a la venta de la bloguera Eva! ¡Todos vengan por acá! ¡Vengas a la venta de la bloguera Eva! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Ey! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Hola! ¡Yo sí soy popular! ¡Zack! ¡Nadie me está haciendo caso! ¡Es algo rápido! ¡Rayos! Eva es mi novia y tengo que ayudarla. ¡No! ¡Hay un nuevo reto! El que consiga quitarle más cosas a Eva se llevará una carita feliz. ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Pero qué les pasa! ¡Al menos déjenme con algo! ¡Zack! ¡Qué tramposa! ¡Le voy a dar su merecido! Tina, lamento que te haya pasado todo esto. ¿Zack, ya vienes? ¡Zack! Sí, mi amor, ya voy. Tina, sé que lo que hicimos no fue justo. ¡Eres idiota! ¿Cómo se te ocurre decirle eso? ¡No! ¡El día de hoy fui atacada por una multitud! ¡Además, Zack estaba hablando con esa pobretona! ¡A suscriptores, tengan piedad de mí! ¡Ay, creo que de verdad lastimé a Eva. Tengo que disculparme con ella. ¡Sorpresa! ¡Zack! ¿Por qué me asustaste? ¡Ahora tendré que comprar un teléfono nuevo! Yo solo quería disculparme. ¿Disculparte? ¡Me lo has arruinado todo! ¡Y esa Tina también! ¡Aún quieres estar conmigo o no! ¡Por supuesto! ¡Pues entonces vete y arruínale todo a esa pobretona! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Pero suéltame! ¿Me has entendido bien? ¡Ajá! ¡Qué lindo eres, mi amor! ¡Ahora vete y no vuelvas hasta que la venta de garage de Tina esté arruinada! ¿Está claro? ¡De acuerdo, Eva! ¡Hare lo que tú digas! ¡Ahora todo va a estar perfecto! ¡A suscriptores! ¡Son los únicos que me pueden entender! ¡Ahora voy a arruinar la venta de Tina y todo volverá a ser como antes! ¡Ali, Ali! ¡Rayos, Tina! ¡Tú eres tan... ¡Eres tan... ¿Tan qué? ¡Tú eres tan... ¡Piojosa! ¡Listo! ¡Se acabó tu venta de garaje! ¡Ah, espera! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¡Simplemente tú me caes mal! ¡Sí, cómo no! ¡Tú eres el que siempre se me insinúa! ¡Eso no es cierto! ¡Te estás imaginando cosas! ¡Ahora voy a destruir este lugar y acabar con tu venta de garaje! ¡Sac, espera! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Yo sé que realmente no eres así! ¿No soy así? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy enamorado? ¡Zac, cálmate! ¿Por qué no hablamos mejor? ¡No! ¡No estoy enamorado! ¡Estoy enamorado de Eva! ¡Y he venido para ayudarla! ¡Sí! ¡Zac! ¡Sácame! Pequeña Tina ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy diciendo? ¡Le enviaré un video a Eva para que sepa que lo he hecho yo! ¡Dila, no te muevas! ¿Qué está pasando? Déjame ver. ¿Qué? ¡Sean esto! ¡Zac destrozó el basurero de la loser! ¡Ahora ya no podrá vender nada! ¡Pues ya era hora! ¡Al fin la perdedora sabrá cuál es su lugar! ¡Ajá! ¿Y por qué no subes el video para sorprender a tus seguidores? ¡Eso hice! ¡Hola a todos! ¿Ya vieron el video que subí donde yo le di su merecido a la piojosa de Tina? ¡Gracias a todos! ¡Ya sé que para ustedes yo soy la mejor del mundo! ¡Eva! ¿Por qué no les enseñas el peinado de Dylan? ¿Y por qué haría eso? ¿A quién le interesa? Muy bien. Ahora Tina ya no podrá molestarme más. ¡A ver! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Esto! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ey! ¡Por cierto! ¡Esta estatua la encontramos afuera de la casa del actor Chris! ¿Qué te pasa? ¡Nada! ¡Tan solo soy un idiota que creía que podía componer las cosas! ¡No entiendo de qué hablas! ¿Qué querías componer? ¡Mi amor por Eva! ¡Creo que ya está perdido! ¿Pero qué tiene que ver esto con mi venta de garage? ¿Por qué has destrozado todo? ¡He estado intentando desenamorarme de ti! ¿Qué? Es difícil de explicar. Soy un idiota. Mejor me voy. ¡Espera! ¡No! ¡No te vayas! Oye, ¿por qué no me cuentas más historias sobre las cosas que estás vendiendo? ¿Sabías que nuestro planeta gira sobre su propio eje? Más o menos así. ¡Opa! Zack todavía está aquí. ¡No he terminado de destrozar el lugar! ¡Cállate! Parece que están hablando de algo. Tina, me interesas mucho. Cuéntame más historias. ¿Ok? ¿Sabías que vivimos en un vasto universo con montones de estrellas y planetas? Y dime qué más. Quiero saber mucho más. ¡Ay, por Dios! ¡Qué sinvergüenza! ¿Cómo ha podido? Vamos a enseñárselo, Eva. ¡Ya! Eva, Eva, Eva. Tenemos que enseñarte algo. ¡No lo esperábamos para nada! Así es. ¿De qué trata? Enséñamelo. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? Mi Seba, perdóneme. He arruinado su retrato. ¿Cómo te atreves a arruinarlo? ¡Fuera de aquí! ¡Que te largas de aquí, he dicho! Te ha traicionado. Dijo que iba a ayudarte, pero estaba tomado de la mano con ella. ¡Zack se va a arrepentir de esto, maldito traidor! Eva, vamos. Por favor, cálmate. Déjenme sola. ¡Que se larguen! ¡Quiero estar sola! Pero, Evita, tranquilízate, ¿sí? ¡Váyanse! ¡Que se vayan! ¡He dicho fuera! Van a ver. Voy a vengarme de los dos. Tina pagará muy caro por robarme a mi novio. Y Zack sabrá que no tolero a los traidores. Tina, perdón por haber destrozado tus cosas. No hay rollo. Estoy acostumbrada a que me molesten los ricos. ¡Caray! Se me derritió. Tina, de verdad me gustó mucho saber más sobre todas estas cosas que me contaste. Pues me alegro que te haya gustado. ¿Quieres que te preste mis libros favoritos? Por supuesto que sí. Me interesa saber más qué estás leyendo. Y también me interesa simplemente tú. ¡Uy! Creo que te manché la cara. Me da un poco de pena. Déjame limpiarlo. ¿Qué pasó? ¿Nos estamos abrazando? ¿Qué rayos estoy haciendo? Zack, ¿te encuentras bien? Sí. ¡Más bien, no! ¡No vayas a decirle ni una palabra sobre esto a Eva! ¿Entendido, Ed? Adiós, Tina. Perdón. ¡Caray! ¡Zack! ¡Espera! ¿Pero qué he hecho? Creo que la voy a meter en un problema. ¡Zack! ¡Qué alegría! ¡Muy buen trabajo! Gracias a ti la venta de Tina fracasara. ¿Quieres un té? Gracias, pero no se me antoja. ¡Pues entonces come! Dime, ¿seguro que arruinaste las cosas de Tina? ¡Claro, claro que sí! Y luego de eso me puse a gritarle muy fuerte y yo me fui. Además, ni siquiera me pude despedir de ella. ¡Claro que no, Zick! ¡Uuuh! ¡Pero qué tremendo! Si no fuera por ti, no tengo idea de qué hubiera hecho. Supongo que mi reto de vender habría fracasado. No me lo agradezcas. Yo lo hice porque te quiero. ¡Uy! Mira nada más, te ensuciaste. ¡Vamos a quitarte eso! ¡Ay, ay, Eva! ¡Eso duele! ¿Cómo crees, mi amor? Lo estoy haciendo con cuidado. ¡Ten paciencia! ¡Ya basta! Perdón, por cierto. Mira los vestidos que he elegido para nuestra próxima venta. ¿Qué te parece? Se ven muy bonitos. Rayos, ¿por qué la engaño? Ella no se merece esto. Por cierto, dale mis saludos al amante del chocolate. ¡Adiós! Ya verás, Zack. El juego apenas ha comenzado. ¡Vaya teléfono que he sacado de la basura! Por lo menos así no da asco comerse esta avena. ¡Zack! ¡Qué lindo se ve ahí! ¡La, la, 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 la! ¡Ey! ¡Devuélvemela! ¡Es mía! ¡Yo fui la que la encontré en el basurero! ¡Yo fui quien la tiró ahí! Tina, ¿te sientes bien? ¿Qué tanto estás viendo? ¿Cómo? ¿Es una foto de Zack? ¡Dina! ¿Te has vuelto loca? ¿Estás enamorada de Zack? ¡No es asunto tuyo! Es un cretino total. Y no creo que puedas despertar algún interés en él. ¡Pues está interesado! ¡Es que ustedes no saben nada! ¡No puedes fiarte de él! ¡Sólo está jugando contigo para ayudar a su evita a ganar! Y tú caíste en su trampa. Mira, nosotros encontramos un tesoro para ti. ¡Ya! ¡Déjenme en paz! ¡Sólo están celosos de que alguien me esté prestando atención! ¡Tina, cálmate! ¡Fuera de aquí! ¡No necesito sus consejos! ¡Y mi venta de garage será la mejor! ¡Pues ya veremos cómo te va sin nosotros! ¡Vámonos, Neita! ¡A ella no le interesa nuestra ayuda! ¡Toma! ¡Se los voy a demostrar! ¡Yo puedo hacerlo sola! ¿Me oyeron? ¡Mal diablo, Contina! La estuvimos ayudando y ni siquiera nos dio las gracias. ¡Ew! ¡Vaya traidora! ¡Deja que Zack la ayude ahora! ¡Ew! ¿Ya viste esos harapientos? Dylan, ¿no deberíamos enseñarles una lección? Casey, ¿estás loca? ¡Claro que lo creo! ¡Y además lo vamos a grabar! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Qué demonios están haciendo? A ver si ya te calmas. ¡Rayos, Casey! ¡Nuestros seguidores dicen que tú y yo somos unos losers! ¡Ya suéltame! ¡Ya suéltame! ¡Me lastimas! ¡Toma! ¡Ahora date una paliza! ¡Oh! ¡Dinerito! ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¡Pues si quieres, eso haremos! ¡Pero qué perdedores! ¡Mira nada más! ¡Muy bien! ¡Suficiente! ¡Ya nos quedó claro que harían cualquier cosa por dinero! ¡Y qué! ¡Todo el mundo necesita dinero! ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Creo que podrían sernos útiles. Necesitamos que vengan con nosotros y nos ayuden a arruinar a Tina. ¡Y obviamente serán recompensados! ¡Estamos de acuerdo! ¡Justo ahora Tina nos mandó al diablo! ¡Trato hecho! ¡Perfecto! ¡Ahora Tina se va a quedar sin nada! ¡Ja ja ja! ¡Tina! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Estás leyendo? Sí Después de nuestra conversación encontré un libro muy interesante sobre el cosmos ¡Oh, guau! Me alegro mucho por ti Aunque aquí hay algo que encontré y no logro entenderlo ¿Me ayudas? Mira, ¿qué crees que sea esto? Ok, mira, es un mapa de las constelaciones Esta es la osa mayor y esta la menor Y esta estrella es muy brillante, por eso la llaman ¡Zack! ¿Qué estás haciendo? Tina, verás tan increíble ¿Qué estoy haciendo? ¡Yo tengo novia! ¡Pero qué idiota soy! ¡Zack! ¡No pasa nada! ¡Podemos olvidarlo y ya! No, no quiero olvidar ese beso, mi Tina ¡No, no! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Pero ya me tengo que ir y yo! ¡Ah! ¡Tin! ¡Eva! ¡Zack! ¡Espera! ¡Rayos! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Ay! ¡El diablo con él! Mi venta de garage va a ser de primero y nadie podrá detenerme ¡Qué emoción! ¡Encontré estas antigüedades en el basurero! ¡Y realmente son cosas históricas! ¡Caray! ¿Qué demonios ha conseguido? ¡Voy a venderlo todo y podré construir mi biblioteca! ¡Ah! 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 ¡Rayos! ¿Realmente consiguió algo de valor en el basurero? ¡Cúbrete! ¡Santo cielo! ¡Tenemos que detenerla! ¡Ah! ¡Ay! ¿Quién está ahí? Creo que no puede ser más tonta ¿Qué? ¿Y mis antigüedades? ¡Oh! ¡Ahora esa boba no va a ganar ni un centavo! ¡Perdedora! ¿Pero quién me ha hecho esto? ¿Por qué? Evita, lo hemos conseguido Le acabamos de robar a Tina las antigüedades que iba a vender ¡Súper! Ahora su venta va a estar cancelada ¿Y qué hacen aquí estos vagabundos? ¡Ey! No nos llames así Gracias a nosotros tienes lo que querías ¡Danos nuestro dinero! ¡Mía! ¡Vamos! ¡No te impacientes! ¡Ew! ¡Llévatelos! ¡Tendrán su dinero! ¡Hola a todos! Soy yo, su querida Eva Solo quiero que sepan que mañana los espero a todos en la venta final ¡Adiós! Ok, ya tenemos a Tina Ahora sigue Zack Hola, amorcito ¿Por qué no nos vemos hoy? Nos vemos en el café ¡Adiós! ¡Síganme! Hola, mi amor ¿Cómo estás? Hola Pues normal Mira, pensé en regalarte unas flores Hace mucho que no lo hago ¡Bebé! ¡Eres el mejor! Eva, estás un poquito extraña Es que te echaba de menos ¡Ya echaba de menos que te humillaran! ¡Miren eso, suscriptores! ¡Ahí está mi príncipe azul! ¡Eva, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Ya se te olvidó cómo te humillaban en la escuela antes? ¡Pues yo te lo voy a recordar! ¡Traidor! Eso es por engañar a Eva ¿Qué está pasando? ¡Eva, por favor, explícame! Queridos amigos, esta es la cara de un traidor Acuérdense de él y nunca se vayan a enamorar de alguien llamado Zack ¡Se te lo merecías, idiota! ¡Eva, ¿por qué te estás portando así conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste con una pobretona? ¿Acaso ya se te olvidó que yo fui quien te hizo popular? ¿Quieres volver a ser un perdedor? ¡Pues haz lo que quieras! ¡Llevas toda la vida chantajeándome y ¿sabes qué? ¡Preferiría ser un perdedor antes que estar un minuto más contigo! ¡Pues vete al diablo! ¡Tú y tu Tina van a hacer el ridículo en la venta de garage delante de un montón de gente! ¡Todo está a la venta! Aquí solo hay cosas exclusivas y bonitas ¡Eva, ¿vendemos esto? ¡Iu! ¡Pero qué horrible! ¿De dónde sacaste eso? Pues estaba en tu casa ¡Fuchi! ¡Pero qué mal gusto! Debería estar en el basurero ¡Ah! ¡Esto sí que está bien! ¡Pueden comprar todo! ¡Hoy estoy de buen humor! ¡Mi amiga este lo más genial! ¿Interesante? Ahora tengo más dinero que el famoso cantante Dylan ¡No hables! ¡Tú también te llamas Dylan! Ajá, solo que yo soy guapo y no canto tonterías ¡Diablos! A mí no me van a comprar nada ¡Pues claro! ¿Quién necesita estas tonterías? Al menos haré una broma A ver ¡Será divertido! ¡No puede ser! Parece que Tina ha perdido completamente la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Hmm... Interesante ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Olvídalo! ¡Es una broma! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que una broma? Es un cuadro del famoso artista Donnie ¡Una pieza muy rara! Probablemente sea la única en el mundo y solamente un millón de dólares me la llevo ¿Es en serio? ¡Por supuesto! Ahora voy a tener el cuadro más raro de la historia ¡Mua! ¡Pero qué locura! ¡O sea que se ha hecho millonaria! ¡Vámonos con ella! ¡Limita! ¡Vaya eres lo máximo! ¡Ahora vamos a ser tus amiguis! ¡Esta bloquera favorita! ¡Gracias, gracias! ¡Te siento como en un cuento! ¡Es una tragedia! ¡Tú me has quitado a todos mis seguidores y también a mis amigos! ¡La luna! ¿Qué es lo que le pasa? Tina, lo sentimos. Creo que te lastimamos. ¡Apártate! ¿Pero cuántos billetes hay ahí? Lo siento, pero tengo que irme. ¡No! ¡Apártate! ¡Espera! ¡Tú me voy a bailar tan rápido! ¡Maldición! ¡¿Cómo lo ha conseguido?! ¡Cielos! ¿Quién iba a decir que nuestra Tina iba a ser una millonaria? Ni de lo que lo imaginé, pero fue divertidísimo. Vamos a dar un paseo, guapo. ¡Ah! ¡Pues vamos! ¡Tamicela! ¿Vienes conmigo? ¡Vamos pues, caballero! ¡Pequeña Tina! ¡Acabo de ver en las noticias que vendiste un cuadro y te hiciste millonaria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siempre tuve Fenty! ¡Gracias, Zack! Sin tu apoyo no podría haberlo hecho. Tina, muchas gracias por abrirme los ojos. Ahora leo mucho más y me interesa más todo lo que me rodea. ¡Oh, vamos! ¡No me agradezcas! Yo quisiera explorar este mundo, pero solo a tu lado, Tina. Te quiero mucho. ¡Pues ven conmigo! ¡Tengo muchas cosas que contarte! Contigo iré a donde quieras, amor. ¡Hola, papá! ¡Alto ahí! ¡¿Qué demonios has hecho?! ¡Papá! ¡¿Qué no ves que no estoy bien?! ¡Todo el mundo me ha abandonado! ¡Pues ahora voy a hacerlo yo mismo! ¡Contéstame! ¡Dime por qué diablos te robaste mi costoso cuadro y lo vendiste! ¡Papá! ¡No es para tanto! ¡Es un cuadro! ¡Me costó la mitad de mi fortuna! ¡Nunca entenderás el valor del dinero! ¡Vete a vivir con tu madre! ¡Papá! ¡No quiero irme con mamá! ¡Ella no tiene dinero! ¡Ahora ve y da un gran saludo de mi parte! ¡Y no vuelvas a llamarme! ¡Sí que se lo merece! ¡Todo por llevarme a la quiebra! ¡Cómo ha podido! ¡No quiero convertirme en una pobretona! ¡Y también me robó a mi novio! ¡Por su culpa ahora soy una perdedora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuánto los odio! ¡Los odio a todos ustedes con toda mi alma! ¡A ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Oh, guau! ¿Compraste una biblioteca? ¡Sí! ¡Zack, es para que tú y yo podamos explorar lo que nos gusta! ¡Y también está esto! ¡Un telescopio! ¡Gracias, mi amor! ¡Ahora podemos mirar juntos todo este universo! ¡Hey, hola! ¿Me extrañaron? ¿Quién está ahí? Nos vemos en el próximo episodio. ¡Zack, ¿quién es ese? ¡Paren de rodar! ¿Quién diablos era? No estoy seguro. Pues, parecía guapo. Ajá, muy guapo. ¿Qué pasa? ¿Te dan celos? No. ¡Tonto! Será mejor que averigüemos quién era ese. Chicos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién era ese tipo? A mí me parecía lindo. Bueno, vámonos. Sí, ¿qué es eso? Chicos, ¿qué creen que acaba de suceder? ¿Qué pasó? Nos encontramos a un tipo medio extraño. Fue raro. Eso es. Él dijo que nos veríamos en el próximo episodio. Eso fue muy raro. Bueno, ¿y cómo se veía? Bueno, vale. A mí me pareció que se veía interesante. Ya no hables de él. Mejor leamos los comentarios de nuestros últimos videos. Ok, sale. Y esto va a estar interesante. Vamos, Eva. Empieza. Ok, Sack, eres un chico muy amable. Te lo agradezco mucho. Sack, es mi crush. Es muy lindo. Es cierto. Estos comentarios donde me dan muchos cumplidos me sonrojan. Vamos a seguir con alguien más. Muchas gracias. Todos son en verdad increíbles. Muchas gracias. Gracias. Vamos a votar. Nate y Chris. Dejen sus comentarios. ¿Quién es mejor? Bueno, yo voto por Chris. Yo también. Me voto por Chris. ¿Y yo? Sí, él es el mejor. En todo caso, Ariel y Chris son la mejor pareja en general. Ariel y Chris son la mejor pareja. Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Te gusta? ¿Me gusta? Bueno. Aquí hay alguien que dice Eva y Chris. Oh, sí, sí. Ok, sí, Chris. Oh. O conmigo. Entonces, Eva y Nate. No, no, no. Ok, bueno. Sí. A todo mundo en mi vecindario les gusta Crazy Casa. ¿En serio? ¿En serio? Yo tengo un comentario de una escuela. Esto está súper. Sigan mandándonos sus comentarios, amigos. Y denos un like. Sí. Mi favorita es esta, Tina. Pero las quiero a todas. Gracias. Nosotros también las queremos. Eva y Kitty se ven buenas. ¡Qué simpática! No se ríe. No se ríe. No se ríe. Sí, somos buenas. Ah, mi Tina es mi actriz favorita. Muchos corazones. La quiero mucho y más corazones. Yo también te quiero. Bien, ahora vamos a hacer las tareas para la inteligencia. Sí, sí. Ok, denle me gusta si quieren a su mamá. Ahora nosotros les dimos un like y ustedes nos dieron un like. Formemos un corazón. A ver qué sigue. Está bien. Estoy feliz si ustedes están felices. Ah, mejor hagan un video de la cuarta parte. Espera. Estaban diciendo que son felices y nosotros lo somos. Ah, sí. Eso es muy lindo. Bueno, yo quiero decir que nos da mucho gusto que les alegremos la vida porque, bueno, nos esforzamos mucho por ustedes. Ah, mejor hagan un video de la cuarta parte de Mi novio es un vampiro. Tome nota, tome nota, tome nota. Creo que es buena idea. Por favor, hagan un video sobre ricos, feos y pobres, guapos. Pero nosotros no somos feos. No somos feos. ¿Cómo le haríamos? Los quiero a todos y más a los chicos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros también nos queremos. Miren, nosotros también tenemos nuestro corazoncito por aquí. ¿Cuál es su actor favorito de Crazy Casa? La mía es Cindy. Nos gustaría saludar a Cindy. Hola. Cindy, hola. Soy su seguidora en TikTok. Muchas gracias por todo lo que hacen. De nada, suscríbanse a nuestro TikTok y también a nuestro Instagram si tenemos algo interesante allí de vez en cuando. Y pueden encontrar los enlaces en la descripción. Así que suscríbanse a nuestro canal y redes. Vamos a seguir. El cabello de Tina es súper bonito. Gracias. Nos alegramos mucho de que les guste nuestro cabello. Eva, tú y Dylan hacen muy bonita pareja. Bueno, ¿estás bien? Uy, qué horror. ¿Qué es lo opinan? Al parecer estás muy decepcionada. ¿Pero por qué? Yo también creo que hacen una bonita pareja, ¿no? Tina y Casey parecen hermanas. Son adorables. Yo estoy de acuerdo. Sí, es verdad. Casey y yo nos parecemos, pero no somos hermanas. Son hermanas. Puede ser que sí. La mejor pareja son Kitty y Dylan. Yo estoy de acuerdo. Apoyo a Kitty y a Dylan. Sí, yo también opino que hacen buena pareja, ¿verdad, Kitty? Pongan cuál pareja les gusta más en los comentarios. Sí. Así nos vamos a enterar. Eva ya se ve aburrida. ¿Ya quieres irte? Sí. Bueno. Al café. Eva es envidiosa. Sí, sí envidió a Kitty. Claro que soy envidiosa. ¿Quién no la podría envidiar? No, miren. Muestra Kitty. Pero ella es... Escuchen, aquí tengo un buen comentario. Esta mañana me enfermé y me puse a ver sus videos. Y ahora estoy sintiéndome mucho mejor. Nos alegra mucho que aunque tengas alta temperatura, continúes viendo nuestros videos. Y sobre todo si te logramos hacer sentir mejor. No te preocupes, puedes ver todo el canal y después tendrás unos... Eh, no sabría calcularlo, pero como unos 10 años más tal... Se hace viejo. Tal vez 10 años, tal vez, sí. Me encantan sus videos. Saludos desde El Salvador. Mandamos saludos hasta El Salvador. Uy, ¿dónde es? Eso ya, Tina se confundió. Saludos a todos hasta El Salvador. Tina les manda saludos. Aunque Eva es mi favorita, es una envidiosa. Sí. ¿Por qué dicen que Eva es así? Estoy sorprendida. Yo también tengo envidia de Eva. No te quedes dormido. ¿Qué estás haciendo? Esto no de Tina. ¿Qué está pasando? Bueno, ya, 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 pobrecito. Yo también la admiro. No, Dios. Creo que Eva es increíble. Y es una excelente actriz para el canal. Me encanta, Alice. Es mi actriz favorita de Crazy Casa. Se lo haremos saber a Alice. Y seguiremos leyendo sus comentarios. Chicos, por cierto, dejen sus comentarios. Porque, como pueden ver, los estamos leyendo. ¿Les gusta este nuevo formato de videos? ¿Qué les parece? Díganos, yo espero que... Que les guste mucho este formato. Dejen sus comentarios. Díganos cuáles son sus videos favoritos y qué les gustaría ver más a menudo. Y también, como lo ha dicho Zach, tendremos en cuenta sus comentarios y por eso es bueno que nos escriban mucho. Hacemos nuestra tarea. Leemos sus comentarios. ¡Ahora es momento de una trivia! ¡Vamos! ¡Qué emoción! A ver, Zach, te escucho con mucha atención. Bueno, tenemos que resolver cómo nos dividimos por equipos. ¿Qué tal un chicos contra chicas? Está bien, perfecto. Y me parece buena idea. Esperen, aquí tenemos dos equipos, los piratas y los líderes. Nosotros somos los piratas. Ellas serán las líderes. Vamos a ser las líderes porque por hecho lo somos. ¡Porque somos los mejores! Bueno, entonces empezamos. Somos los piratas. Dice ahí piratas. Bien, yo te prego. Sí, sí, te escucho. ¿Estás listo? Sí, sí. Bien, uno, dos, tres. Ese es el paletector que es famoso. Mariposa. Sí, redonda. ¿Pero? Sí. Tienes una buena, ¿sabes? Una aquí, ¿sabes? Un cerebro. No, no es ese, pero sí estás bastante cerca. ¿Estoy cerca? Un teléfono de 360 gigabytes. Memoria. Sí, bueno, es la caja que fue donada allí. ¿Se gana? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Esperen. Oigan, silencio. Real de la lengua. Diccionario. Sí. Sí. En la tienda cuando la promocione es algo diferente. Descuento. Sí. Sí, vaya. ¿Cómo me fue? A ver. Me lata el corazón. Bueno, sigamos. ¡Siete palabras! Ahora es nuestro turno. Tú eres la que empieza. Yo no quiero. A ver, muy bien. Son las cosas habituales todos los días. ¿Rutina? Sí. Ahora me toca. ¿Cómo se llama lo que usan las magas para el aire? A ver. Cara. ¿Pes que hacer? ¿Anzuelo? Sí. Esas cosas que acaricies en la guitarra. Muerda. ¿Estás jugando? Es pesado y fuerte. ¿Se le gusta? Nate. Eso sí no lo adivinaron. Eso no lo adivinaron. No cuenta. Menos una. Ok. Dibujar. ¿Pues qué, Joc? No. El lienzo. El lienzo. No lo van a adivinar. Paleta. Sí. ¿Qué dista? Creo que ya les ganamos. ¿Cuando nieva haces? Hermanos de nieve. Ay, qué fácil. No vayas a descomponer el celular. ¿Pasa cuando terminas algo como la escuela? ¿Diploma? No, 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 no. ¿Vocaciones? Caliente, caliente. La persona que lo hace. La persona. Menos dos. No estuvo mal. Ocho, ocho. Muy bien. Nos ganaron por un punto. Eso no significa nada. A ver, Nate. Trae pa'cá. ¿Estás listo? Sí. Sí, exacto. Muy bien. A ver. Uno, dos, tres. ¿Qué es esta palabra? Ni siquiera la conoces. En un automóvil es lo que usas para poner las cosas. Es un cofre, una guantera, este tipo de cosas. No, no, cuando tienes muchas cosas que trasladar, cuando son muchas. Es un maletero, es como un portaequipaje. Sí, portaequipajes. Lo usan las chicas en los labios. Muy bien, es algo así como punto como, algo como esto. Dirección. Sí, página web. Cuando llevas una mochila y te vas al bosque, vas de... Es una cosa de fresas que puedes untar y... Es mermelada. Sí, a ver, en el sistema solar hay... Galaxias. Sí, bien hecho. Cuando preguntas hay... Respuestas. Ajá. Y si hay un plato, hay una... Cuchara. Pero cuando no vas a comer... No. Taza. Sí. Son plagas que están dentro de tu cuerpo. Parasitos. Sí. La ropa con la que duerme la gente. Pijama. Muy bien. Lo que somos nosotros. Amigos. No. Equipo. Familia. Hay gente vieja y nosotros. ¿Cómo? Colegas. La edad. Júpenes. Fueron once palabras. Uy. Uy, 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 uy. Ahora yo lo hago. A ver. Está bien, ok. Vamos a ver qué tan bien lo hacen. Me voy a tapar los oídos. Yo me voy a censurar de que ellas no hagan trampa. Me estoy vigilando, no te preocupes. Cuando no sabes lo que dices, si dices... Tontería. No. Ok, eh, soy súper... Estrella. No. Estrella. Estrella. Bonita. Tadá. Súper fuerte. No. Este es Superman, Superman, superhéroe. Héroes, sí. Uy, madre mía. Mamá y... Papá. Papá. Sí. Eh... Bob. Bob, esponja. Esponja. No sé cómo lo hace. Cuando un animal esté enfermo... Veterinario. No, son los que revisan los lugares. Eh... Listo. Ya valimos, bye. ¿Vale que se necesitan? No. La, 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 la. ¡Cállate! Las armas se pueden... Matar. No, otra cosa. Herir. No, 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 no. ¿Qué hacen? Disparar. Sí. Van a perder, chicas. Basta. Sí. Las fotos. ¿Quién las toma? Creo que esa va a ser la última. Casi, casi, casi. Las fotos. ¿Una cámara? Listo. Estado. Uy, ya perdimos. Seis. Eso. No significa nada. Eso cinco. Nosotros ganamos. Sí. Para la otra ganaremos nosotras. No lo acepto. Chicas, no lloren. Les toca invitarnos hoy. Yo gano y quiero pizza de pepperoni. Yo quiero hamburguesas. No, las hamburguesas suenan bien. Me encantan los hamburguesas. Escuchen, amigos. Amigos, escuchen. Esperamos que a todos ustedes les guste, les haya gustado nuestro nuevo formato. Estamos intentando hacer todo lo posible para que dejen sus likes, se suscriban y no olviden que los queremos mucho. ¡Woooh! ¿Están esperando para ver los bloopers? ¡Ahí les van! ¡Au, Eva! ¡Ayúdame! ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Opa! ¿Todavía está aquí? ¡Calla! ¿No tenía que decir algo más? ¡Donde hay un montón de estrellas y planetas! ¡Guau! ¡Qué interesante! Yo conozco al cantante Dylan. Sus canciones son bonitas. ¡Uy, cómo crees! ¡Muy un gloso se parece un poquito a mí! ¡Santo cielo! ¡Ahora esa boba no ganará ni un centavo! ¿Qué? ¿No ganará ni un centavo? ¿Qué es ese ruido? Por fin, hasta que se despierta. Harry y yo llevamos tres horas intentando despertarte. Así es. Solo con esto es que logramos al fin despertarte. ¡Por supuesto! Solo el sonido del loro puede despertar a una mujer rica como yo. Alístate para la escuela. Mira, deja de presumir. ¿Dónde está mi desayuno? ¡Hello! Aquí está, señorita. Su croissant de diamantes. ¡Trae aquí! ¡No sabe bien! Pero es tu favorito. Si quieres, le puedo echar más crema dorada. ¡No! Ya me cansé de comer eso todos los días. Harry trae la ropa. ¿Qué te vas a poner el día de hoy, un vestido con diamantes o un vestido con lentejuelas doradas? ¡No me gustan! ¡No me gustan! Y este lo acaban de traer esta mañana. De la nueva colección. ¡No me gusta! ¡Todos son iguales! ¡Ya mirté! ¡Oh! ¡No hay nada diferente! Pero hija, dime qué quieres y te lo compro enseguida. ¿Quieres un helicóptero nuevo? ¡Ya tengo siete de todos los colores del arco iris! ¡Quiero algo nuevo! ¡Sorpréndeme! Ya me cansaste con tus berrinches y caprichos. Cualquier niño estaría feliz con lo que tienes. Pues yo soy ultra rica. Y esto no es suficiente para mí. ¡Quiero algo normal! ¿Ah, sí? No durarías ni un día en una escuela normal. De acuerdo con la señorita Diana. ¡Sí! ¡Apostemos! ¡Me convertiré en la más popular en cualquier escuela normal! ¡Vamos a ver! Harry, hoy Tina se mudará de la escuela élite a una escuela normal. ¡Buenos días a la pobre Niki! A ver, es hora de prepararme para la escuela. ¿Dónde está mi cepillo de dientes? ¡Ah! Ni yo me lavaré los dientes con un cepillo así. ¡Ay, no importa! ¡Ah! Hasta lo hice sin cepillo. ¡Ah! A ver cuánta agua junté durante toda la noche. Bueno, no demasiada. Ahora tengo toallitas húmedas. ¡Qué genial! Ahora puedo ir a la escuela. ¿Niki, qué onda? ¿Ya estás lista? Chris, buenos días. Por supuesto que sí. Tu cabello se ve demasiado raro. Vamos, déjame ayudarte. No, 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 no toques mi cabello. No me lavé el pelo hoy. ¿No tienes suficiente agua? Bueno, de por sí ni siquiera te bañas. Oye, ¿eres mi amigo o qué? Deja de burlarte. Vamos al colegio. Ok, deja, solo llamo a Mía. Bueno, buenos días, mi amor. Hola, amor. Buenos días. Niki y yo ya estamos listos para la escuela. ¿Estás lista? ¿Otra vez estás con esa méndiga? Mía, ya basta. Niki solo es mi amiga. Ay, sí, pues. No me distraigan. Me están poniendo polvo de oro. ¡Con cuidado! Pueden irse sin mí. Hoy me lleva el chofer. Está bien, amor. Hasta pronto. Nos vemos. Besitos. Hasta pronto. Besitos. Ay, ya basta. Niki, vámonos. Vámonos, cursi. ¡Mía, mía! ¡Hola! ¿Me puedo tomar una foto contigo? ¿Estás loco? ¡Sal de aquí! No me tomo fotos con Nards. Pero tú eres la más popular y la más rica. Si tengo una foto contigo en Instagram, tendré muchísimos likes. Dice que no. ¡Quítate! Entonces te decía que fue difícil encontrarlas. Aquí viene Mía. ¡Hola! Hola, cariño. Ajá. ¿Por qué llegas tarde otra vez por culpa de esta pobretona? Mía, ya te dije que Niki es solo mi amiga y tú misma dijiste que te irías en el coche. ¿Y qué? Pude haberme ido más rápido para no tener que esperarte. ¡Todo es tu culpa! Mía, ya cálmate. Si lastimas a Niki, me enojaré contigo. Ok. Lo siento. ¿Qué es ese brillo? ¿Qué hace esa Barbie aquí? ¿Cómo brilla? Así es, como una estrella. Hola a todos. Soy Tina. Ahora estudiaré con ustedes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy Chris. Oye, ni siquiera te atrevas a mirarlo. Oh, ¿eso es pirata? ¿Qué? ¿Crees que es pirata? Soy la más rica aquí. Mi madre me trajo este bolso de milán. Bueno, aparentemente tu mamá lo compró en un mercado. Yo tengo el original. ¿Te atreves a insultar a mi madre? ¿Me las vas a pagar? Cuidado, señora. Si llega a tocar a la señorita Tina, me veré obligado a usar la fuerza. ¿Acaso eres su niña? Yo soy su guardia de seguridad. Escucha, guardia. También puedo vencerte a ti. ¿Entendiste? ¡Harry, haz algo! Ya, ya basta. Ella es nueva y aparentemente un poco tonta. Tienes suerte, Barbie. La próxima vez no te la paso. Señorita Tina, ¿y si mejor regresa a la escuela de élite? No, aposté con mi mamá. Y no me rendiré el primer día. ¿Dónde está el salón? ¡Hola! ¿Ese Harry quién sabía dónde se fue? ¿No encuentras el salón? Puedo ayudarte. ¿Quién eres? ¿Un maestro? No, soy Drake y probablemente estemos en la misma clase. Fuchi, no tomaré tu mano. No sé qué hayas tocado con ella. ¡Está limpia! ¡Ahora sí lo está! ¡Guácala! Voy a vomitar ahora. Señorita Tina. ¿Dónde estabas? ¿Por qué me dejaste sola con estos monstruos? Encontré su salón y ¿qué pueden hacerte estos niños? ¿Has visto cómo se ve? Eso seguramente también es contagioso. No soy contagioso. Y si estás hablando de la varicela, yo ya me he recuperado. ¡Qué horror! ¡Salgamos de aquí rápido! Y asegúrate que este no se me acerque. Por supuesto, señorita Tina. ¡Pero el salón está del otro lado! Bueno. Buenas tardes. ¡El nerd es un perdedor! Drake, ¿qué estás haciendo? ¿No llegué tarde? No, siéntate. ¿Podemos empezar la lección ya? No me quiero quedar en el recreo. Tengo mucho que hacer. En primer lugar, me gustaría presentarles a su nueva compañera. Tina, pasa. ¡Hola! No, pues. Esta dos, tres. Yo pienso que Tina es bonita. Así es. ¡Gris! Yo soy la más bonita aquí. Bueno, claro que sí. Es solo que Tina también está linda. Tina, siéntate donde quieras. ¿Mi guardia realmente no puede venir conmigo? No, Tina. Tenemos una escuela ordinaria y el guardia no está permitido. ¡Qué tontería! Por cierto, aquí están sus exámenes. A ver. Diez. Diez. Otro diez. ¿Qué es? Excelente. Gracias, señora Casey. ¿Cómo es que tienes esas calificaciones si parece que no tienes cerebro? Mía es simplemente especial. Sí. Así que envídiame en silencio. ¡Ah! Es como en mi escuela. Señorita Casey, yo también quiero las mismas calificaciones. ¡Órale! Claro, Tina. Con este conocimiento serás un excelente estudiante. Esto es una mina de oro. Por fin tendré una casa. Como estudiar no está de moda. Tú cállate, pobretona. Mía, no molestes a Mickey. Mira quién lo dice. Aquí está su comida, señorita Tina. ¿Qué trajiste? ¿Llamas a esto comida? Es una cafetería escolar normal. No hay otra cosa aquí. Depende para quién. Oye, ¿por qué tiene mejor comida? ¡Harry! Alégrate. Hay quienes mi comida tienen. Ya deja de burlarte de Mickey. Mickey, ¿quieres que te comparta de mi comida? No, gracias. ¡Harry! ¡Rápido! Tráeme el plato más delicioso. Deme un segundo, señorita. Ahí está. ¿No pudiste haberme traído esto desde el principio? ¡Tira esto! ¿Qué clase de porción microscópica es esta? ¿No tienes suficiente dinero para más? Es comida gourmet. Solo los súper ricos pueden permitirse esto. Ah, sí, millonarios. Chris. ¿Otra vez? Sabes mejor, ¿no? ¿Vas a ponerte a pelear? ¡Tráelo! Ahí está. Esto es lo que comen los verdaderos ricos. Yo también. No me sorprende. ¿Harry? ¿Y tú? ¿Puedes permitirte esto? ¡Ah, qué pelada! Oye, ¿qué te pasa? ¡Poma esto! Señorita Tina, déjeme a mí. ¡No te metas! ¡Me chocas! ¡Tú me chocas! ¡Arruinaste mi apetito! ¡Nos vamos, Harry! ¡Yo me voy, Chris! ¡Sígueme! Estas chicas están re locas. Yo no tengo nada que comer y ellas comen dinero y oro. ¡Qué onda! ¿Qué le hiciste a la cafetería, eh? No fui yo. Me tengo que ir. ¿Y quién va a limpiar? ¡Toma! Pero yo no tiré basura. ¡Te limpies rápido, dije! ¡O te irás con el director! Todo yo, como siempre. ¡Oh, qué pesado! ¿Por qué yo siempre tengo la culpa de todo? Todavía ni he comido y ya estoy limpiando su desastre. No entiendo, ¿para qué acepté trabajar con esta ultra rica Tina? Si pudiera vivir en el bosque siendo uno con la naturaleza. ¿O va a tirar ese sándwich? ¿Y por qué? Bueno, Tina le dijo que lo tirara. Mamá me enseñó a no tirar la comida, así que me lo comeré yo misma. Pues dármelo, tengo mucha hambre. ¡También yo! ¡Ay, por favor! No me mires de esa manera. Este es mi sándwich. Por favor, se nota que eres bueno. ¡No! ¡Deja de mirarme! ¡Maldita sea! ¡Toma! ¡Genial! Muchas gracias. ¡Otra vez no tengo almuerzo! Pero hiciste una buena obra. Sí, sí. ¡Maldita sea! ¡Limpio mi karma! ¡Ten buen provecho! ¡Qué hermoso vestido! ¡Oh, tal vez este es mejor! Cris, ¿cuál me llevo? No tengo la mínima idea. Bueno, ¿cuál te gusta más? ¿Quién sabe? No lo sé, este. ¿Estás bromeando? Este color no me queda bien. Pero tú misma dijiste que ese era hermoso. No sabes lo que dije. No tienes buen gusto. ¿Por qué no tengo una amiga con quien ir de compras? Entonces, no lo sé, llama a Niki. ¿Estás bromeando? Ella es pobre. Solo hablo con ella porque me lo pediste. Por cierto, ¿por qué eres su amigo? Niki es mi amiga desde la infancia. Ya te dije que no la ofendas o si no vamos a terminar y creo que es la mejor opción. Ya sé, ya sé. No lo sé, ¿por qué tú y Tina no se hacen amigas y ella también es rica? ¿Con quién? ¿Estás escuchando lo que dices? No entiendo por qué vino este adefesio a nuestra escuela. ¿Por qué estás gritando? No te gustan los pobres ni tampoco los ricos. Decídate de una vez por todas. Tina solo está arruinando mi estatus. Yo solía ser la más rica y la más popular aquí. Tina parece una buena chica. Tú te metes con ella. ¿Estás hablando en serio? Tal vez quieras salir con ella en lugar de conmigo. Claro que no, sabes que yo solo te amo a ti. No te pongas loca. Bueno. Pero señorita Tina, vamos, no llore de esa manera. Nadie me quiere. No seré la más popular. Pero por supuesto que lo serás. No, no me aman. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sere más popular que mía o no? Escríbelo en los comentarios. ¿Sabes algo? Creo que ya sé cómo calmarte. ¡No! Adelante, veamos. ¿Y qué tal? Mejor. Una máscara de oro siempre va a funcionar. Pero eso no me ayudará a ser mi amiga de mis compañeros de clase. Eso ya lo resolví también. Invité a su compañera de clase a visitarte. ¿Qué? ¿A quién? Nikki. Ella es muy linda. ¡Ella es pobre! Va a robar mis calzones de marca. ¿Por qué no me avisaste? Va, ok. Esconderé todo. ¿Qué haces? ¿Escondiendo todo para que no lo roben? ¿Cómo sabrá que soy súper rica? Pon todo en su lugar. No arruines mi estatus. Está bien, está bien. Lo que usted diga. ¿Veis? Y de verdad se llega a robar algo. Bueno, entonces será mejor que la vigiles. Bueno, entendido. Bueno, es hora. Cuidado, bichitos. Aquí viene Nikki. ¿Dónde están? Ya los oí. Ajá. Acá. ¡Uh! Acá hay uno. Te atrapé. Aquí hay otro. Ven aquí. Con suerte llenaré una caja hoy. Mira lo que está haciendo Nikki. Nikki, ¿qué estás haciendo ahí? Colecciono insectos. Están bonitos, ¿verdad? ¡Llévatelo! ¡Llévatelo ya! ¡Llévatelo ya! ¿Por qué le tienes miedo a los insectos? Son peligrosos. Y esas patitas. ¡Me dan cosa! Pero es tan pequeño. Mira. ¡Quítamelo ya! Vale, vale. No grites. ¿Por qué estás recogiendo a esos bichos? ¿Los recoges para cenar? No, para un regalo. El guardia de seguridad de Tina me invitó a visitarlos y no puedo ir con las manos vacías. Mmm, claro. ¿Ah, yo puedo ir contigo? No, me invitaron solo a mí. Por favor, voy a sentarme en silencio. ¿Y para qué quisieras ir tú allí? ¿Acaso estás enamorado de Tina? No, nada más porque sí. Sí, por supuesto. ¡Estás clavado! ¡Castidiosos! Me tengo que ir. No, ¿en serio no puedo ir contigo? No, Drake. Me invitaron solo a mí. A la próxima. Señorita Tina, su invitada ya llegó a la casa. ¿Ya? Vale, que pase. ¡Puedes pasar! ¿Qué onda? No inventes. ¡Qué casa tan chida! ¡Es un palacio! Sí, pero no toques nada con las manos sucias. Oh, casi lo olvido. Te traje un regalo. Toma. ¿Qué caja tan rara? No la aceptaré. Señorita Tina, ¿quiere hacerse popular y ser amiga de todos? Entonces, tome el regalo. De lo contrario, la niña podría ofenderse. Está bien. Trae aquí. ¡Ah! ¡Incestos! ¡Ah! ¡Harry! ¡Haz algo! ¿Y yo por qué? Si a mí también me dan miedo. Si no les gusta, yo me los puedo comer sola. ¿Por qué gritan así? ¿Te los comes? Pues sí, soy pobre. No tengo dinero para comer. Hago lo mejor que puedo. ¿Cuánto tiempo has estado comiendo así? Desde que tengo memoria. ¿Puedo traerle algo de comida normal? Buena idea, Harry. No soporto ver a Nicky comiendo insectos. ¡Guau! ¡Cuántas cosas! ¡Como en un restaurante! ¿Has estado alguna vez en un restaurante? Claro que no. Solo he visto a la gente comer a través del cristal. Ellos sí tenían comida. Está bien. Come lo que quieras. ¿Puedo? Pues sí, porque crees que Harry trajo todo esto. ¡Genial! ¡Ay, qué rico! ¡Guau! Nunca había visto algo así antes. ¿Puedo llevármelo de más? Bueno, si no te lo comes, sí, llévatelo. ¡Genial! ¡Chin! Aunque estoy en un lugar decente, no comeré del suelo. ¡Sí que eres graciosa! ¡Qué hermoso cabello tengo! Necesito tomar una foto para Instagram. ¿Qué? ¿Cómo que Nicky se lleva con esa par bien reída? Ahorita mismo me van a escuchar. ¿Eso que no me has visto caerme de los árboles? Ya me imagino el espectáculo. Nicky, ¿qué haces con esta mocosa? ¡Oh, mira quién llegó! ¡Cállate! Nicky, te estoy preguntando. Fui a visitar a Tina y decidimos dar un paseo. ¿Qué tiene? ¿Acaso no debería ser mi amiga y no de esta? ¡Oye! ¡No me toques! Tú no quieres ser mi amiga y siempre estás enojada de que Chris es mi amigo. Eso fue antes. Ya cambié de opinión. Entonces salgamos las tres juntas. ¿Qué les parece la idea? Bueno, no lo sé. No quiero tener nada que ver con la plástica. ¿Tienes miedo de parecer pobre junto a mí? ¡Cierra la boca! ¡Tú cierra la boca! ¡Basta, chicas! ¡Así es! ¡Ya basta! Nicky, elige con cuál de nosotras te vas a llevar. ¿Conmigo o con esta? Sí, elige. ¿Quieres ser amiga de una mujer rica como yo o de una babosa como ella? ¡Tú eres la babosa! Pero, pero, maldita sea, ¿qué es esto? ¿Por qué estás tan enojada? ¿De nuevo se agotó la colección de bolsos y no pudiste comprar uno? ¡No! Nicky estaba paseando con Tina. ¿Puedes creerlo? Sí, lo sé. ¿Lo sabías y no me lo dijiste? ¿Y desde cuándo te preocupas por Nicky si siempre te burlabas de ella? ¿Y qué? Ella no debe ser amiga de mi enemiga, traidora. Solo estás exagerando como siempre. Nicky vendrá aquí pronto y podrás hablar con ella. ¿Qué? ¿La invitaste aquí? Pensé que estábamos en una cita. ¿Otra vez invitas a esa pobre tono a todas partes? Ya llegué. Regrésate por donde viniste con Tina. Mia, ya basta, para. Deja que Nicky hable. Está bien, te escucho. Quería decirte que ya pensé y elegí. Quiero ser tu amiga. ¿Sí? Tú eres la novia de mi mejor amigo y Tina es nueva en la escuela. Tomaste la decisión correcta, vale. Puedes sentarte con nosotros. Gracias. ¡Ash, ya! ¡Déjate tocarle! Estoy tan contento de que ustedes dos se lleven bien y hasta sean amigas. Por cierto, ahora tengo la misma pulsera que tú. ¿Como este? Sí, por poco. ¿Te lo dibujaste? ¡Qué oso neta! Mia, Nicky no tiene dinero para uno como el tuyo de verdad. ¿Por qué me gritas? Constantemente tenemos problemas por culpa de esta pordiosera. ¿No puedes buscarte otra mejor amiga? Qué cruel eres, Mia. Yo sé que soy pobre y no necesito que me lo estés recordando. Nicky, no llores, por favor. Lo siento, Chris, pero tu novia es una mala persona. Prefiero ser amiga de Tina. Vamos, Harry. Esfuérzate. ¿O para qué te pago dinero? Lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Una ventana. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Amor mío! Muy bien, veamos cómo salió. ¡Demonios! ¡No se le ve la cara! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Harry! ¿Qué fue eso? ¿De qué están hablando? Como un relámpago. Quizás un rayo. ¿Qué rayo ni qué nada? Ni siquiera está lloviendo. ¡Ve a sumarte! Vale, está bien, ok. ¡Demonios! ¡Se activó el flash! Espero que no me descubran. A ver qué salió. Pero qué hermosa es. Pero qué hermosa es. ¡Y qué rica es! ¡Hasta tiene dientes de diamantes! Imprimiré esta foto y la colgaré sobre mi cama. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Ay! ¡Hola! ¿Estás espiando a la señorita Tina? Ven conmigo, mocoso. ¡Suéltame! ¡Yo no he hecho nada! ¡Por favor! ¡Harry! ¿Qué pasa? ¡Aquí! Esto... Bueno, no sé cómo llamarlo. La siguió y la estaba espiando por la ventana. ¡Nioño! ¿Perdiste la cabeza? ¿Qué quieres? Lo siento. Es que yo... Este... ¡Deja de balbucear! ¡Habla bien! Es que cuando estás así de cerca, no puedo hablar por tanta belleza. Vaya, interesante. Continúa. Mira, tengo esto aquí. Es para ti. Me gustas mucho. ¿Podríamos dar un paseo? ¿Cómo te atreves a invitar a salir a la señorita Tina? Alguien como tú, ni siquiera es digno de hablar con una mujer tan rica. ¡Vamos! ¡Vete de aquí! Señorita Tina, vamos, permítame tirar esa... ¡No hace falta! ¿Es tan dulce? Nunca nadie me ha dado solo una flor. Por lo general, coches, viajes, ropa... Y esta es la primera vez. ¡Oh! Ya la señorita Tina se ha vuelto súper loma. ¿Cómo me cae gorda esa Tina? No dejaré que se vuelva más popular que yo. Ahora veamos cómo te tomas estos laxantes y pasas todo el día en el baño. ¡Hola! ¿Quizás cambió de opinión y quiere reconciliarse? ¡Hola! ¡Te extrañé mucho! ¡Yo también! ¡Me alegro de verte! ¡Yo también! ¡Maldita sea! ¡Qué vergüenza! Espero que no se hayan dado cuenta. ¿Y tú qué haces aquí, Mia? Sí, sabes, fui grosera y quería disculparme. Quisiera ser su amiga. ¿Tú conmigo? Bueno, sí. ¿Quieres agua? Hace mucha calor hoy. No, gracias. Yo quiero. No bebas esa agua barata. Harry ahorita nos traerá cocteles. ¿Sí? Genial. ¡Vamos! ¿Qué demonios les pasa? ¡Agua! ¡Espera! ¡Genial! ¡Me has salvado! ¡Muchas gracias! ¡Ay! Creo que es hora de correr. ¡De nuevo! ¡Con permiso! ¡Maldita sea! ¡Hasta el nerd huye de mí! Los cocteles son realmente deliciosos. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Este es un diamante de verdad? Por supuesto que son de verdad. Alguien como yo no puede beber cocteles ordinarios. Realmente eres ultra rica. Ajá. ¿Por qué estás triste? Simplemente no entiendo por qué Mia me trata de esa manera. Tengo que caerle bien a todos para convertirme en la más popular. No sé. ¿Podrías hacer una fiesta e invitar a todos? Buena idea, Niki. Hola. ¿Qué onda, chicas? Hola. Chris y Tina van a hacer una fiesta. ¿Vienes? ¿Una fiesta? ¡Genial! ¡Por supuesto que voy! ¡Genial! Y dile a Mia que ella también está invitada. ¡Órale! ¿En serio te reconciliaste con ella? Pues, no por completo, pero espero reconciliarnos en la fiesta. Ok. ¿Está bueno? Bueno, es hora de clase. Ah, chicas, vayan ustedes. Yo ahorita regreso, que tengo que ir a otro lugar. Vale. ¿Y por qué rayos el baño está tan lejos? ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué te pasa? ¡Lo necesito! ¡Oye! ¡Fórmate! ¡Drake! Mia, oye, ¿estás durmiendo? No estoy durmiendo. ¿Por qué te levantas tan temprano? ¡Vete, no interrumpas mi momento. ¿Cómo que temprano? ¿Acaso no piensas ir a la fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Cómo que a cuál? Tina organizó una fiesta e invitó a todos. Oh, y se me había olvidado decírtelo. Cris, ¿cómo pudiste olvidarte de eso? Lo siento. ¡Ah! ¡Me veo terrible! ¡Demonios! ¡Ya no tengo tiempo para prepararme! ¿Qué me pongo? ¿Dónde están mis mejores joyas? No te preocupes por eso. Así te ves hermosa. Tengo que lucir perfecta. ¡Y más rica que Tina! ¿Y cuál es la diferencia? ¡No lo entiendes! Definitivamente me invitó a ir para presumirme lo rica que es. Yo no lo creo. A ti de por sí ni te gira la ardilla. ¡Ándale, ayúdame! ¿A qué? ¿A recoger tu ropa? ¡Haz cualquier cosa! Está bien. ¿Y qué me pongo para la fiesta? ¿Dónde está mi guardarropa? ¡Chí, no tengo más ropa! ¡Y si le caigo así! ¡Genial! ¡Como nuevo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Qué hermoso maquillaje! ¡Me voy a hacer uno igual! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Estoy lista para la fiesta! ¡Nikki! ¡Ah! ¿Cómo entraste? Es que no tienes una puerta. ¡Ah! Cierto. Necesito tu ayuda. Por favor, ayúdame a arreglarme para la fiesta. ¿Por qué no le preguntas a Chris? Él y mí están ocupados. Entonces, ¿qué se ve mejor? ¿Corbata o moño? Mmm... ¡Por favor, elige! ¡Necesito gustarle a Tina! ¡Tú eres su amiga! ¡Y conoce sus gustos! Entonces, ni esto, ni esto quedan bien. ¿Entonces qué? Tienes que ser más rebelde. Esto no. El peinado tampoco. Y desabrocha tu camisa. Ahí está. Te ves mejor. ¿Y crees que así voy a gustarle? Bueno, al menos tendrás más posibilidades. ¡Eh, je, je! ¡Wow! ¡Sí! ¡Yeah! Yo también tengo una casa ultra rica. Mia, vamos, por favor. Te pido que te comportes. ¿De qué estás hablando? Yo soy la más dulce y amable. Cero conflictiva. ¡Oh, Mia! ¿Compraste tu vestido en rebaja? ¡Me las vas a pagar! ¡Cálmala! ¡Está rabiosa! ¡Mia! ¡Acabas de prometerme que te ibas a comportar aunque sea aquí! ¡Ella empezó primero! ¡Me enfurece! ¿Yo qué dije? ¡Te arrancaré todo el cabello ahora mismo! ¡Basta! Vinimos aquí para relajarnos. Así que bailemos y divertámonos. ¡Esta es mi oportunidad! Tina, ¿podría invitarte a bailar? ¿Drake? ¿Te ves bien? Bueno, bailemos. ¿De verdad te gusta cómo me veo ahora? Sí, pero te faltan los lentes. Te ves más guapo con ellos. ¿Sí? ¡Nunca más me los quitaré otra vez! Chris, ¿vas a invitarme a bailar? No, ¿sabes qué? Prefiero bailar con Nicky. ¿Bailamos? Me encantaría. ¿En serio? ¿Voy a quedarme sola como una perdedora? No lo permitiré. Vamos a bailar. Ah, pero yo... ¿Qué bailes dije? ¡Ah, mira! ¡Mía está bailando con el guardia de seguridad! ¡De qué se ríen! ¡Me cambien por esta tipa! ¿Y les parece gracioso? Al menos Tina es más amable que tú. Así es, y sin importar que tiene más dinero. ¿Es neta? ¡Les voy a echar a perder su fiesta! ¡Solo inténtalo! ¡Sal de aquí! ¡Antes de que te echen! Igual ni quería quedarme. Chris, vámonos. Ah, no. Yo me voy a quedar aquí porque sabes que ya me cansé de tus constantes caprichos y escándalos. ¡No lo dejaré así! ¡Por fin! ¡Ahora sí se respira paz! ¡Sí! ¡Ahora soy definitivamente la más popular! Chicos, ¿por qué el silencio? ¡Están muy callados! ¡Vamos a rockear! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Lo sabía! Tina se robó mi popularidad. ¡Ahora estoy sola! ¡Mía! ¡Ya sabía que se había enamorado de mí! ¡Ahorita lo voy a batear! ¡Mía! ¡Oye! ¡Lo sé! ¿Quieres confesarme tu amor? ¡Por supuesto! ¿Quién puede resistirse a tal belleza? ¿Qué dices? ¡Qué es tan divertido! ¡No estaremos juntos de todos modos! ¡Yo no salgo con gente como tú! ¡Qué chistosita eres! ¡Olvidaste el teléfono! Yo quería tirarlo a la basura, pero Tina insistió en que te lo devolviera. ¡No es basura! ¡Es un teléfono muy caro! ¡Sí, claro! Yo con eso sabro nueces para la señorita Tina. ¡Ja, ja, ja!